¡Gracias! Sí, claro, claro, ¿cómo no? Toda la familia vamos a empujar en esto, seguro. Y yo le estoy muy agradecido por el interés que usted ha mostrado hoy. De verdad se lo digo. Muchas gracias. Estoy cansado. Allí el horario era diferente y las clases solo eran por la mañana. Me esforzaré más y en poco tiempo estaré en mi ritmo normal. Está bien, Frank. Pero si hay algo más, me lo cuenta. ¿Estamos? Un... Un... Yo. ¿De quién fuesen tú? ¿Tú, Sudoka? ¿Mi dinero? No lo tengo. Si quieres venir, pégame. O me das un euro y o mañana me das dos. Pues anda, cocorre. Pirate a tu país. Te advierto, dame el euro. Euro, no te reconoce ni tu padre. ¿Qué te pasa? Es que hay un niño en el colegio que me está molestando. ¿Y tú qué haces? Yo me he dejado a darle el dinero y no lo puedo pegar porque me pueden expulsar. Es eso lo que te está atrasando, ¿verdad? No, no lo sé. Pero no me gusta ir al colegio. Tú tranquilo. Y no te metas en lío. Que si pasa cualquier cosa, el más perjudicado eres tú. Eres el nuevo. Así que no te metas en lío. Dale, dale. No le voy a hacer nada. Te metas en lío. Te metas en lío. No le voy a hacer nada. Te metas en lío. Gracias.